Bueno, yo condecoraría Ana. Ay, es que me da tanta emoción. Bueno, en este momento estamos grabando la última escena, el cierre de la novela, en donde vemos a una Ana sólida, transformada, en donde ella llega a un punto en donde está sobrada, en donde ya pasó por una situación muy difícil que la retó, en donde se puso a prueba como mujer y en donde se dio cuenta que podía volver a florecer o casi que ese sería su gran florecimiento. Entonces es una mujer que camina con una seguridad distinta, que tiene un aire de una confianza mayor a la que tenía antes y claro, cuando se reencuentra con esta persona que fue tan importante para que ella hiciera este cambio en su vida, pues obviamente es como un momento de explosión adentro y además es como algo tan inesperado que obviamente pues yo no sé cómo lo va a interpretar la gente porque pues queda abierto para que piensen que pasó X o Y, pero es un momento de tanta ilusión y además que ella lo enfrenta con tanta serenidad por lo que ha construido hasta el momento que se vuelve un momento muy potente. Ana Ocá. ¡Gracias! 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 Yo condecoraría a Ana por ser una mujer tan bondadosa, tan noble, tan avanzada, con un alma tan evolucionada y con la capacidad de enfrentar las situaciones más difíciles sin rencor, sin ira, sin rabia, sin nada, desde la bondad y desde el amor que además gracias a eso fue que logró arrancar una nueva vida sin el peso que carga la gente cuando carga rencores o cuando, no sé, tiene sed de venganza o cuando se pega de lo malo. Ella es capaz de mirar para otro lado, de mirar lo mejor en la gente, de mirar lo mejor en las situaciones, de no darle demasiada trascendencia a ciertas cosas que se nos vuelve una piedra en el zapato y no nos permite avanzar. Entonces yo de verdad que la condecoraría por ser una mujer íntegra, buena, bondadosa y un ejemplo para muchas mujeres. Tengo mucha nostalgia, tengo mucha… porque no es tristeza, es nostalgia de pensar que pues que a pesar de los lazos tan bonitos que logramos crear aquí entre el elenco y con el equipo pues ya después cada uno se embolata con la vida y no nos vamos a ver con la intensidad con la que nos veíamos. Justo ayer hicimos un almuerzo, todos los actores y decíamos esto va a ser muy triste porque claro, nos queremos mucho, pasamos buenísimo, pero las obligaciones y los otros proyectos nos van a enredar y quisiéramos que existiera alguna manera como de reconectar de vez en cuando porque no sé cómo serán otras producciones, bueno yo no sé, en las producciones donde yo estoy siempre se pasa bueno, siempre hay buena onda, hay buen ánimo, nunca hay como, no sé, nunca ha habido roces y siento que pues los demás actores están aterrados que hubiera sido así en esta producción porque pues cada uno ha vivido producciones distintas en donde de pronto pues sí ha habido como esas situaciones, pero aquí todos han coincidido en que esta ha sido una producción tan fraternal, tan amigable, tan amorosa, hemos pasado increíble, nos reímos muchísimo y despedirse de eso pues obviamente nos va a escurrir una que otra lágrima. No, da tristeza, da mucha tristeza, melancolía, porque es como ya finalizar, ya cerrar este capítulo de mi vida que estoy súper agradecido y sobre todo con ustedes que están conectados, que le dan la oportunidad todas las noches de vivir estos personajes, de sentir estos personajes, de relacionarse de alguna u otra manera con la historia que igual es una historia muy cercana, es una historia que el canal RCN le apostó, una historia muy real, yo creo que todas las personas hemos vivido de pronto un engaño o un mal de amor y ver otra vez a una persona que sufrió en el amor, darse otra vez la oportunidad es muy bonito. Entonces de verdad que estamos felices, estamos un poquito tristes, pero haciéndolo con el corazón. No, lindo, lindo, a mí me pareció chévere, pues uno siempre está como detrás de cámaras aterrizando todo el texto y llevándolo a lo más real y a lo que también llevamos con Paola, con el personaje de Ana. Fue un final muy bonito, la verdad es que volver otra vez a encontrarse estos dos personajes y volver otra vez a darle la oportunidad al amor, creo que fue muy bonito, fue de verdad un final lindo, sentido. Canal RCN